Llegan a la conferencia mañanera del presidente López Obrador, reporteros gringos de la televisora Telemundo, con el fin de buscar culpables y sobre todo, culpar al presidente de México sobre la situación migratoria que se vive en la frontera de México con los Estados Unidos. El presidente ya se iba, pero regresó para dar el espacio a estos reporteros que vienen desde los Estados Unidos. El presidente López Obrador, como todo un estadista experto en política, presenta datos y pruebas que todo lo que dicen los reporteros de Telemundo es completamente falso. Ante esto, deja con boca cerrada a la reportera que llega a la mañanera. Veamos cómo se da este interesante diálogo entre el presidente de México y la reportera de Telemundo, que sin lugar a dudas no se fue nada contenta con los datos que el presidente mostró que incomodaron a los reporteros de Telemundo. Ya, vámonos a asayunar. Mañana, ¿tú de dónde vienes? ¿Puedes venir mañana? ¿El lunes? ¿El lunes? Déjame preguntarle, que luego cinco minutos. Va. Sí están de acuerdo, ¿verdad? Muchas gracias. Rapidísimo. Es que tenemos una investigación que encabeza Noticias Telemundo junto con siete medios más y lo que hemos hallado es un aumento en el número de migrantes que viajan dentro de estas cajas de trailers para cruzar todo el territorio nacional y llegar a la frontera con México. En las bases de datos que tomamos del Instituto Nacional de Migración se documentó 111 migrantes como víctimas mortales en los últimos nueve años dentro de estas cajas de trailers. En 2019 usted aquí en la mañanera pues informó, anunció que se prohibiría a los choferes de autobuses vender boletos de camiones a las personas indocumentadas que buscaban precisamente cruzar México. Muchos de los exfuncionarios de migración y también expertos en la materia que hemos consultado coinciden en que el factor principal de este aumento de muertes de migrantes y de esta intención de cruzar por los trailers dentro de las cajas en condiciones totalmente insalubres depende de las políticas restrictivas que su gobierno ha implementado como movilizar a la Guardia Nacional o esto que le comento de restringir la venta de boletos de camiones a los migrantes, lo que prácticamente les quita la posibilidad de viajar de una manera segura. Quisiera preguntarle si usted se siente responsable de las muertes de estos migrantes, de los heridos que han surgido a través de los accidentes, de estos trailers y también del trauma que han dejado en los sobrevivientes que han podido llegar a Estados Unidos. Sí, es una situación muy lamentable que pues hay que verla a profundidad, hay que ver las causas. Ustedes que son un medio de Estados Unidos deberían de ayudarnos a convencer a las autoridades de Estados Unidos de que hay que atender el fenómeno migratorio ayudando a la gente pobre en sus lugares de origen, para que nadie se vea obligado a emigrar. Ese es el fondo. Ustedes deberían de estar todos los días en sus noticieros hablando de eso, o sea, no sólo de los efectos, sino atender las causas. Claro. Y precisamente hablando de Estados Unidos… Pero déjame terminar nada más en esto, porque hay una doble moral, un doble rasero. En Estados Unidos el Congreso autoriza dinero para la guerra y no destinan recursos para apoyar a los pueblos pobres de América Latina y del Caribe. Y de esta manera enfrentar el fenómeno migratorio. Nosotros ayudamos a resolver el problema hasta donde podemos. Te voy a dar un dato. Nosotros estamos invirtiendo 150 millones de dólares para programas sociales en los países en los países en donde hay más migración. Aportamos más nosotros a esos países que lo que aporta Estados Unidos. A nosotros nos significa una inversión, que no gasto, de 3 mil 500 millones de dólares. Y si es cierto lo que tú dices, es muy lamentable lo de los accidentes, porque hay una red de traficantes de personas que tienen que ver también con transportistas y se contratan camiones inseguros, estos trailers, estas cajas, hay muchas volcaduras, muchos muertos, muy lamentable esto que sucede. Ahora, nosotros tratamos de mantener albergues y apoyarlos en el sur, porque también la travesía significa muchísimos riesgos, son los accidentes, pero también secuestros y asesinatos de migrantes. Antes era terrible lo que sucedía en el norte, trata de documentar lo que fue una terrible matanza de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, y otras más. Entonces, nosotros preferimos ayudarlos en el sur, sureste, a que corran el riesgo de llegar a la frontera norte, nada más que no es algo sencillo. Incluso les ofrecemos trabajo en el sureste, pero el que sale de su pueblo ya sale con la idea de llegar a Estados Unidos. incluso ya estableció un convenio, un contrato con el traficante de personas coloquialmente llamado coyote o pollero. Entonces, estamos haciendo todo lo que está de nuestra parte. Te voy a mostrar de cómo está la situación migratoria hoy, a ver si tienes. Y nada más preguntarle, aprovechando, hablar de la relación precisamente México- Estados Unidos, lo que está haciendo con México en 2019. Usted aquí mismo aseguró que endureció las políticas migratorias presionado por el gobierno de Estados Unidos. No, 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 nosotros no nos dejamos. ¿Se arrepiente de alguna manera de haber cedido en este endurecimiento de las políticas migratorias? Pero es que yo no me dejo presionar por nadie. México es un país independiente y el presidente de México actúa con libertad, no es un pelele de ningún gobierno extranjero. Eso ya pasó, eso también es de lo que se ha ido y no, espero que no vuelva. Sí tenemos relaciones y ayudamos, claro que ayudamos, porque pues somos países vecinos, mexicanos, tenemos 3 mil 180 kilómetros de frontera, hay 40 millones de mexicanos trabajando honradamente en Estados Unidos y no podemos desligarnos, romper. Además, económicamente nos ayuda la integración a los dos países, a los dos pueblos, pero sí tenemos este problema de que los políticos estadounidenses de los dos partidos, en vez de atender las causas, se dedican nada más a hacer politiquería, a utilizar el tema migratorio con propósitos electorales. Y como ahora hay elecciones, unos y otros, ahí están, hablando de que van a construir muros, que hay que militarizar la frontera, echándose la culpa, pero ninguno. Y se han portado bien y llevan buenas relaciones y somos amigos, lo considero así, tanto el presidente Trump como el presidente Biden, pero ninguno. Bueno, ahora voy a puntualizar, ha aprobado un plan o ha presentado un plan al Congreso para apoyar a los pueblos de América Latina y del Caribe, como lo hizo el presidente Kennedy, que es lo que le estamos planteando, una alianza para el progreso. Desde los años 60, 10 años, desde entonces no ha habido nada de apoyo. Toda la cooperación ha tenido que ver con lo militar, pero no con el desarrollo. No han aportado nada y además engañan. Me hicieron una entrevista en una televisora. Sí, y me decía la periodista, es que usted está pidiendo 20 mil millones de dólares al año. Como que yo estaba sobornando para poder resolver el problema migratorio. No, no le digo, sí estamos pidiendo eso, eso, para los pueblos, desarrollo. Y no le parece mucho, no, me parece mucho lo que están destinando a las guerras, pero no lo que se destina al desarrollo. Pero así estamos. Tuvimos una crisis en diciembre, esto es en la frontera norte. Llegaron a haber 12 mil migrantes. Y ha habido una reducción del 50 por ciento hasta ahora. Sin embargo, tenemos que estar muy pendientes, porque este es un tema de la agenda política en la campaña presidencial. De ahí nada más estoy escuchando. Bueno, pero el problema migratorio y el aumento de los migrantes viajando en estas condiciones totalmente insalubres, es una realidad que no corresponde tampoco a épocas electorales, sino que se ha mantenido a lo largo de por lo menos estos seis años que llevamos documentando. Y los últimos camiones encontrados, tan solo la semana pasada en Chihuahua, se ubicó un camión con 130 migrantes asignados dentro de la caja. Es decir, no corresponde nada más a una época electoral, sino que es un problema que atañe, por supuesto, a México y también a Estados Unidos. Y en ese sentido, regresando a México, ya lo que le confiere en ese sentido, ¿usted o su gobierno están enterados de cómo el crimen extorsiona a los choferes de estos trailers ofreciéndoles dinero para traficar migrantes hasta la frontera, que es algo que sucede todos los días? Sí, y actuamos todo el tiempo. ¿Cómo actúan? Porque nosotros revisamos parte de los archivos judiciales y únicamente hay 35 condenas, es decir, sentencias condenatorias por tráfico de persona en los últimos seis años. En un país donde en el mismo periodo tenemos registro de que han cruzado dos millones de personas migrantes. Es decir, no corresponde. No, sí, estamos trabajando en eso. ¿De qué manera? Haciendo investigaciones sobre responsables de este tráfico irregular de migrantes, castigando a transportistas, deteniendo a dirigentes de bandas. Además, estamos trabajando todo el tiempo. Nada más que le insisto, ayúdennos a sensibilizar a las autoridades en Estados Unidos para que se atiendan las causas. Es que usted habla de camiones cajas en Chihuahua. ¿Sabe qué hay ahora? Más. Más. Traslado en tren de Chihuahua a Juárez. Los trenes de carga. Y estamos todo el tiempo atendiéndolo. Es autobuses, son trenes. Además de la inversión que usted comenta que necesitan de Estados Unidos para atender las causas en el sureste y evitar de alguna manera que la gente migre creando mayores oportunidades con programas sociales y de empleo. ¿Qué necesitaría su gobierno? ¿Qué necesitaría México para desmantelar parte de los cárteles que extorsionan a los choferes y hacen de los migrantes un botín? Bueno, si no hay migrantes, pues ya no podrían los delincuentes hacer daño. Bueno, aquí el problema es que son miles los que llegan de todos los países por necesidad. Le pongo un caso. Ahora que hay crisis en Ecuador, a ver por qué no pones la gráfica. Si hay problemas en un país, ¿dónde está el jugador? Este es marzo, pero tenemos una más nueva. Esto ha crecido. Lo de Venezuela, pues por las razones. Ya conocidas. ¿Qué tiene que hacer el gobierno de Estados Unidos? Pues entenderse, buscar diálogo. Porque sí causa mucho dolor el que la gente tenga que migrar. Y lo mismo en el caso de Cuba. A ver, ¿en su programa de ustedes cuestionan el bloqueo a Cuba? Porque esa es parte del problema. Las principales, digamos, el año pasado con cifras del Instituto Nacional de Migración, la principal nacionalidad de migrantes que llegó a México este año fueron haitianos en primer lugar, por primera vez en la historia de migraciones a nuestro país. Segundo lugar, se mantiene Venezuela. Los haitianos, lo hemos visto, las personas aquí en la Ciudad de México se han asentado en campamentos irregulares y cada vez llegan muchos más sin que se pueda dar cabida a las solicitudes de asilo que han roto récords históricos en México que se está pidiendo. Pero conoce la problemática de Haití, sabe que se cayó en un desgobierno, que asesinaron al presidente de Haití, que bandas que trafican armas de Estados Unidos son las que dominan en Haití, y que apenas ahora acaba de entrar un gobierno interino. O sea, todo tiene una razón de ser. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que buscar? Pues ayudar en lo económico, en lo social, resolver conflictos para bajar el fenómeno migratorio. Es lo mismo en cuanto a los problemas de violencia y de inseguridad y de narcotráfico. Es lo mismo. Ustedes, me refiero a los del gobierno de Estados Unidos y algunos sectores de Estados Unidos, piensan que los problemas de este orden se resuelven nada más con medidas coercitivas, con juicios, metiendo a la cárcel a la gente, con leyes más severas, construyendo muros. No, 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 hay que atender las causas. Ustedes tienen un problema serio y de eso no lo hago. Eso no está en la agenda, que es el consumo de fentanilo. O sea, lamentablemente mueren por el consumo de esa droga 100 mil jóvenes cada año en Estados Unidos. Y yo pregunto, ¿qué están haciendo? O lo otro, ¿cuál es su política de control de las armas? Entonces, son concepciones distintas. Todos tenemos que ayudarnos mutuamente, lo estamos haciendo en México. Lo hicimos con el presidente Trump y lo estamos haciendo con el presidente Biden. Nada más que respeten y lo han hecho. Nuestra soberanía con el presidente Trump, nada más tuvimos un problema. que en una ocasión dispuso de manera unilateral que iba a haber aranceles, impuestos a las mercancías mexicanas. Afortunadamente se llegó a un acuerdo, porque nosotros íbamos a hacer lo mismo. Y ahí es cuando precisamente usted decidió llevar a la Guardia Nacional, es decir, cedió a eso. Porque también no nos convenía la confrontación, pero íbamos a hacer lo mismo, o sea, la misma medida. Pero pues la política se inventó para evitar la guerra y se llegó a un acuerdo. Y nos entendimos y nos fue bien, a las dos naciones y a los dos pueblos. Pero de alguna manera se criticó precisamente la militarización, o el despliegue de la Guardia Nacional a la frontera sur de México para poder contener a estos miles de migrantes. Porque la política es también optar entre inconvenientes y no se puede hacer monedita de oro. Hay que tomar decisiones, pero siempre hay que priorizar qué es lo más importante. Por ejemplo, cuando el presidente Trump nos respetó y nunca se metieron agentes a los narcotraficantes mexicanos. En el país de Estados Unidos, de las agencias, en una ocasión me planteó que querían darle trato de terroristas a los narcotraficantes mexicanos para que ellos pudieran entrar a México. No, nosotros vamos a resolver este problema. Y fue respetuoso, aceptó. Y luego, una cosa muy importante, que ahora nos está ayudando mucho, se firmó el tratado, no quería, quería cerrar la economía de Estados Unidos por completo. No se echaba la culpa de que se venían las empresas de Estados Unidos acá y ellos perdían empleo. No convencimos y entendió, porque es un hombre visionario, de que era importante la integración de México y de Estados Unidos en lo económico y nos convenía para crear empleos. Y aceptó. Y ahora, por ejemplo, nosotros tenemos menos desempleo que el que tienen en Estados Unidos. Nosotros tenemos una tasa de desempleo de 2.3 y en Estados Unidos tienen una tasa de desempleo de 3.9. La tasa de desempleo en México es de las más bajas del mundo y tiene que ver con la llegada de inversión extranjera, tiene que ver con el tratado. Con el presidente Biden, muy buena relación. Yo tengo que reconocerle dos cosas, entre otras, al presidente Biden. Bueno, tres y una cualitativa. Y la cualitativa es que nunca ha tomado una decisión unilateral. Es decir, si no hay una consulta. Y él sabe muy bien cuál es nuestra postura, que las decisiones unilaterales en países vecinos, como los nuestros, no sirven, no funcionan, no ayudan. Tenemos que dialogar y ponernos de acuerdo. Y en lo cualitativo, él siempre nos ha dado un trato de iguales. Siempre hay un pie de igualdad. Y las otras dos cosas que le reconozco, una es que es el presidente de Estados Unidos que en los últimos 30 años, 40 años, no ha hecho muro. Porque todos los presidentes, como si fuese manda, han hecho sus pedazos de muro para engañar por politiquería. porque eso no resuelve. Pero todos, desde el señor Bush, papá, Bush hijo, Clinton, Obama, desde luego Trump, y el único que no ha hecho es el presidente Biden. Eso se lo reconozco. Porque también coincide lo que pasa que ahí en tu país hay muchos intereses. y una cosa es el gobierno y otra cosa es el poder. Entonces, él coincide de que hay que atender las causas de la migración más que ninguna otra cosa. ¿Y por qué no se ha hecho? Porque no lo dejan, no pueden, y también porque es su decisión. Pero, ¿qué le propongo yo? ¿Quiere conocer lo que le he propuesto? Pon los 10 puntos. Ahora para campaña. Y los conservadores, de un partido o de otro, posiblemente digan que es un disparate lo que estoy proponiendo. Esa propuesta de 10 puntos se la mandó usted directamente al presidente Biden. ¿Por qué había? Se la leí. Se la leí. ¿Cuál ha sido la respuesta a la propuesta que usted hace? Pues, no ha habido respuesta. Esa es una cosa que le agradezco, lo que hablaba yo del muro. Y lo otro, que es el primer presidente de Estados Unidos, después del presidente Roosevelt, que creó un mecanismo para que los que quieran llegar a Estados Unidos tengan una manera formal de hacerlo. Ahora, un ciudadano de Cuba, de Venezuela, de otros países, puede hacer su solicitud y han entrado por esa vía miles de migrantes. y es por el presidente Biden. Son de las dos cosas. Pero miren, el que paisanas, paisanos, si hay candidatos que quieran cumplir con esto, no duden en votar por ellos con todo respeto a la autodeterminación de los pueblos. Regularización de los mexicanos que llevan más de cinco años viviendo y trabajando honradamente en Estados Unidos y de jóvenes DAC. Esto es lo que yo quisiera escuchar de los candidatos. Ese punto uno. Dos, aprobar un presupuesto de 20 mil millones de dólares anuales para apoyar a países pobres de América Latina y el Caribe donde sus pueblos por necesidad se ven obligados a emigrar y que no me digan que es poco porque acaban de autorizar 90 mil millones de dólares para Ucrania y para lo que está sucediendo en el Medio Oriente. Tres, suspender sanciones a Venezuela para aminorar los flujos migratorios. Diálogo por lo que tú estás planteando de que el segundo grupo que más se ve obligado a emigrar es el de nuestros hermanos venezolanos. Cuatro, levantar el bloqueo a Cuba. Esto es una aberración, una violación flagrante a los derechos del hombre y a los derechos universales. Es una medida medieval, retrógrada, también para aminorar los flujos migratorios. ¿Cómo se va a bloquear a un país? ¿Con qué derecho? ¿Y qué culpa tienen los cubanos si hay un problema político, ideológico entre los gobiernos? ¿Por qué se castiga a la gente? ¿Por qué se utiliza como estrategia política un bloqueo para que el pueblo de Cuba que quiere vivir ahí, que quiere ser independiente, se le voltee a sus autoridades por hambre, por necesidad y derroquen a su gobierno? Esa es una estrategia perversa. No tiene nada que ver con la política, que es un imperativo ético. Cinco, ampliar vías regulares de movilidad laboral, esto que te comentaba, y expandir el programa actual de recepción de migrantes por vías legales, porque está limitado a ciertos países que se amplíen. Además, hay una realidad, les falta en Estados Unidos fuerza de trabajo, les faltan trabajadores, es un doble juego. ¿saben también por qué no quieren regularizar? Para no pagar completo a los trabajadores. No es lo mismo lo que gana un migrante que lo que gana un trabajador ya regularizado, no lo que Sobre todo los trabajadores del campo. Seis, no optar por construir muros ni cerrar la frontera. Siete, combatir el narcotráfico y el consumo de drogas químicas como el fentanilo. pero hay que atender con todo respeto también a los jóvenes de Estados Unidos es un problema grave es una pandemia y los políticos de Estados Unidos están volteando a ver para otro lado y esto es el principal problema de Estados Unidos por el daño que causa a sus jóvenes ¿y qué hay ahí? ¿cuál es el fondo? ¿por qué los jóvenes optan por las drogas? ¿qué les falta? ¿por qué el vacío? ¿por qué no revisar eso? y en vez de estar utilizando tanto dinero en el armamentismo apoyar a los jóvenes atender las causas y resolver el problema del consumo de drogas ocho esto regular la venta y exportación de armas no es posible que se pueda comprar cualquier arma en cualquier supermercado no hay ningún control el 75% de las armas de las armas decomisadas durante el gobierno nuestro casi 50 mil armas el 75% provienen de Estados Unidos y entran de contrabando esto elaborar un plan de desarrollo conjunto para impulsar la industrialización y el comercio hay condiciones favorables somos los principales socios comerciales en el mundo México y Estados Unidos y 10 esto es importante si integración económica si cooperación desde luego amistad con respeto a nuestras soberanías eso ya lo tienen y se está trabajando y vamos a seguir lo haciendo y cuidamos a los migrantes los cuidamos y no sólo el gobierno los cuida los cuida el pueblo de México si así como estás haciendo la investigación vas al Istmo y vas a ver los pueblos del Istmo cómo cuidan a los migrantes aún en situaciones muy complicadas para los ismeños porque hay ocasiones en que llegan tres mil cinco mil a un pueblo pero pero el problema es quién cuida a los migrantes del crimen organizado aquí en la pantalla vienen las personas detenidas pero por condenas solamente hay treinta y cinco condenas en más de seis años es decir se detiene a estos traficantes pero no se les juzga y el delito sigue ocurriendo siendo que extorsionan a los migrantes el pueblo puede cuidar a los migrantes y lo hemos visto los que llegan en caravanas como les dan como dice usted también en Oaxaca nosotros hemos visto eso pero el problema es quién cuida a los migrantes de los traficantes nosotros hasta hacemos todo como cuidamos a todos los seres humanos es nuestro trabajo pero no está ocurriendo las extorsiones siguen ah no todo el tiempo estamos trabajando en eso por esto estos datos pero mire yo sostengo que la paz es fruto de la justicia por eso insisto tanto en las causas si no hubiese gobiernos autoritarios no se necesitarían los derechos humanos la defensa de los derechos humanos entonces lo que hay que procurar primero es que no haya gobiernos autoritarios que no se reprima para que no sea necesario que haya organismos de derechos humanos que dicho sea de paso unos son auténticos y otros medran sacan sacan raja y no son auténticos defensores de derechos humanos entonces yo soy partidario de atender las causas por eso se confunde está muy difícil que se entienda en Estados Unidos porque allá no todos pero lo que predomina es lo coercitivo querer resolver todo con los robocots y nosotros estamos aplicando una estrategia distinta en todo atendiendo atendiendo a los jóvenes desde luego atendiendo a los más pobres atendiendo las causas que originan los problemas sociales y es lo mismo en el caso migratorio pero vamos a seguir y una recomendación respetuosa ayúdennos no vuelten a ver también como medios nada más a México para ver el problema del narcotráfico y el problema de la migración y es como estar viendo nada más la viga en el ojo ajeno no la paja en el ojo ajeno y no la viga en el propio porque ustedes tienen ahí mucha influencia sabe que si se le pregunta a un estadounidense normal sobre los migrantes si las drogas las introducen los migrantes el 50% contesta que sí fíjense el nivel de manipulación de medios que se padece cuando no es así cuando la gente busca irse a Estados Unidos para tener oportunidades de trabajo no llevan la droga pero es parte de las campañas en contra entonces ustedes nos pueden ayudar muchísimo yo he llegado a la conclusión de que entre más trabajo se haga de concientización en el pueblo estadounidense mejor mejor para que las autoridades actúen de otra forma pero si las autoridades y los medios optan por la mentira por el sensacionalismo por la calumnia y no informan con objetividad pues entonces va a continuar la decadencia y no nos conviene a nosotros nosotros queremos que le vaya muy bien al pueblo de Estados Unidos y muy bien a su gobierno ya te contestamos hoy vamos a salir qué bárbaro no sí pero es hora para contestarle a la compañera todavía no tenemos esta información nos vemos ya que nos vemos que nos vemos